La República Democrática Popular de Argelia es un país ubicado en la región del Maghreb al norte de África y que tiene límites por el norte con el mar Mediterráneo, por el sur con Níger y Malí, por el oriente con Túnez y Libia y por el occidente con Marruecos y el Sahara Occidental. Argelia es el décimo país más grande del mundo y el más grande por área en la Unión Africana y el mundo árabe, este país se considera una potencia económica regional y una potencia media en términos internacionales, pues tiene una de las economías más grandes del continente basada principalmente en exportaciones de energía, pues el país además tiene la segunda reserva de petróleo más grande de África, así como importantes reservas de gas y debido a esto Argelia invierte gran cantidad de su presupuesto en defensa, teniendo uno de los ejércitos más grandes de África, por eso el día de hoy te quiero contar algunos datos interesantes sobre este país, que lo más probable es que hagan que te antojes de conocerlo si no lo has hecho y si no por lo menos vas a aprender más sobre él, ahora si, vamos con el video. Número 1. Argelia deriva su nombre de Argel, que es su capital y ciudad más importante, cuyo significado al traducirlo del árabe sería las islas, probablemente haciendo referencia a unos hilotes situado en el puerto de Argel y que forman parte de su espigón actual, sin embargo hay otras dos explicaciones más, una dice que el nombre está ligado al fundador de Argel y la otra que la costa fértil de Argelia sería como una isla de vida o en árabe al yasair. Número 2. En una de las regiones de Argelia se han encontrado restos de homínidos que datan de aproximadamente 200.000 años, ya quizás alrededor del año 11.000 antes de Cristo comenzó la domesticación de animales y la agricultura, hasta que la mezcla de pueblos del norte de África se unió y surgió la población nativa llamada bereberes, posteriormente llegaron los cartagineses a esta zona y se fueron expandiendo y ya alrededor del siglo 4 antes de Cristo absorbieron a los bereberes, esto hasta 238 antes de Cristo, cuando se generó una rebelión y estos últimos retomaron el control de sus tierras y formaron varios reinos bereberes que se distribuyeron por varias zonas del norte de África y ya alrededor del año 24 después de Cristo, el territorio bereber se anexo al imperio romano, siendo gobernado durante varios siglos, posteriormente en el siglo 8 los árabes musulmanes conquistaron Argelia bajo el califato Omeya, convirtiéndose al islam gran cantidad de la población, luego cayó esta dinastía y surgieron varias más, siendo una de las de más larga duración los Fatimíes que duró hasta alrededor del año 1100 después de Cristo, cuando surgió el califato Almohade que duró hasta 1269, luego estuvo el estado Xi'an que estuvo entre 1235 y 1555, cuando España tomó ciertos territorios argelinos, al igual que los otomanos que gobernaron parcialmente Argelia desde 1516 hasta 1830, cuando ya los franceses invadieron Argelia, con el pretexto de un desaire hacia su cónsul, completando su conquista hacia 1875. Esto dio pie a que muchas personas de Francia se fueran a vivir a Argelia, pero con el tiempo se fueron generando algunas insatisfaciones que desencadenaron la guerra de Argelia en 1954, esta concluyó en 1962 cuando Argelia obtuvo su independencia de los franceses, posterior a esto muchos europeos huyeron de Argelia, también ocurrió la guerra de la arena y además se liberó un poco más la economía argelina, la cual es muy dependiente del petróleo, también hubo una guerra civil entre el 91 y el 2002, esto debido a que se negó una victoria electoral a los islamistas y ya en 2008 se hicieron reformas a la constitución que permitían más reelecciones y en 2019 su presidente renunció debido a protestas por ya ser su quinto mandato. Gracias por ver el video. Número 3, Argel es la capital y ciudad más grande de Argelia, esta se ubica en la parte norte del país en el litoral mediterráneo, siendo el principal puerto del noroeste de África en dicho mar. La ciudad suele ser conocida como Argel la Blanca, debido al blanco brillante de sus edificios vistos desde el mar, inclusive en algún momento fue considerada como una de las ciudades árabes más románticas. En la actualidad es una ciudad moderna con edificios y avenidas de estilo colonial francés, que empezaron a ser construidos en el siglo XIX. En la ciudad de Alcazaba junto con sus callejuelas laberínticas y que corresponde a la ciudad vieja resulta uno de sus mayores sitios de interés turístico, este fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 92. Asimismo el Jardín Botánico de Jama, un jardín de pruebas que es creado en 1832 y que es considerado uno de los más importantes del mundo. Bueno, esta es la Gran Post y todo esto pues es Argel Centro. ¿Qué estabas diciendo de las Casas Blancas? Todos los edificios son prácticamente de color blanco porque hace muchos años hubo un presidente que decidió pintar Argelia de color blanco, entonces le llaman Argelablanche. Número 4. Argelia es el país más grande de África por extensión territorial, de los cuales más de cuatro quintos son desiertos. El país tiene una larga costa mediterránea y geográficamente se podría dividir en tres regiones. Al norte el Tel Atlas, que es una cadena montañosa que se extiende desde Marruecos pasando por Argelia hasta llegar a Túnez. Un poco más al sur está el Sahara Atlas, más alto y más continuo que el Tel Atlas. El noroeste del país consiste en un área masiva ampliamente diseccionada en montañas, llanuras y cuencas. Y por último el desierto del Sahara, que apenas es considerada una parte integral del país y que aunque en gran medida son dunas de arena, también tiene algunas zonas con características diferentes. De igual manera el clima de Argelia varía según la zona. El norte del país tiene un clima templado y mediterráneo. Al este las temperaturas son algo más bajas y en el Sahara el clima es desértico que se caracteriza por temperaturas altas. YUMSA BALLI está un oasis en un antiguero oasis, 600 kilómetros del norte de Algier. La Argelia es la mayor que tiene de siete locales, y puedes hacerse Número 5 Al 2018 la población de Argelia se estima en más de 42 millones de habitantes, la mayoría de los cuales pertenecen a la etnia árabe bereber, alrededor del 90% de la población vive en la zona costera, los habitantes del desierto se concentran principalmente en oasis y se estima que alrededor de millón y medio continúan siendo nómadas o seminómadas, como dato curioso en Argelia las mujeres representan el 70% de los abogados del país, el 60% de los jueces y además dominan en el campo de la medicina, pues el 60% de los estudiantes universitarios son mujeres, cada vez más mujeres en Argelia contribuyen más al ingreso familiar que los hombres, por su parte los idiomas oficiales del país son el árabe y el bereber, y aunque el francés no es un idioma oficial, Argelia es el segundo país con más habitantes que habla francés del mundo, este es ampliamente utilizado en el gobierno y medios de comunicación, y finalmente en términos de religión, el plan es la religión predominante en Argelia, en su mayoría sunitas. Argelia 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 Y finalmente número 6, debido a las diversas comunidades que se han asentado en el territorio argelino, el país tiene una gran variedad cultural y étnica, que de igual forma se puede dividir según la ubicación, por ejemplo en el norte se ha desarrollado más la cultura de tipo europeo, mientras que la cultura del sur ha mantenido más sus características tradicionales debido al aislamiento, si hablamos de la cocina argelina, esta tiene una mezcla de especias mediterráneas tradicionales y chiles, su plato más emblemático es el cuscuz con verduras y garbanzos, en la literatura esta se puede dividir entre árabe y francés, con varios poetas, novelistas y filósofos ampliamente reconocidos, en la música el género más conocido es el Rai, que se remonta a la década de los años 20, este por lo general habla de temas sociales. Bueno amigos y hasta acá el video de hoy, espero esta información te haya sido de valor, si fue así regálame tu like y comparte este video, nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!